enemigos de la integración en contexto los presidentes de sudamérica se reunieron en brasil con la muy buena intención de conversar para ver a dónde vamos como región en el contexto global que se nos avecina fue el primer encuentro de los líderes de la zona en casi una década pero por algunas actitudes y declaraciones hay actores dentro de sudamérica interesados en que sigamos desunidos y en dejar pasar más décadas sin entendernos sin muchos rodeos esos casos son el presidente uruguayo luis la calle poe que dijo claro que no está de acuerdo con revitalizar un azul y que basta de crear nuevas instituciones el otro factor intrigante es el presidente chileno un raro ejemplar de izquierda funcional a los eeuu quien trató de envenenar el ambiente hablando sobre la situación interna de venezuela a pesar de sus intentos de robarse el show e imponer sus narrativas queriendo que se hablara más de venezuela que de la integración la calle y el presidente chileno pasaron por la reunión como dos insignificantes enanos con una absoluta miopía geopolítica por sus actitudes y declaraciones el uno y el otro son dos agentes al servicio de intereses externos dos claros ejemplos del peligroso fenómeno del fuego amigo ese que hiere o mata de manera frontal o compose de mojigato progre con el objetivo de que sigamos demorando la integración y ¡Suscríbete!